¡Mirante! River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Juniors. Vamos ahora, Horacio, a la formación de River Plate. En el arco, Pumpido, con el número 2, Carabin, 3, Montenegro, 4, Zaporiti. Cinco, Gallego, número 6, Ruggeri, 7. Toca rápidamente, buscando a Tapia. Se va acercando Rinaldi, va Rinaldi. Va Rinaldi, va con fuerza, buscando a Tapia, se va Tapia, se va Tapia, se va Tapia, el arquero. Era pelota de gol. Bien puesta por Rinaldi para el ingreso de Tapia. Este quiere dominar, no lo puede hacer. Se le va a alargar. Ahora es Melgar. A Tapia. Rinaldi, pica Tapia, va llegando ahí. Tapia que le pega de derecha, atención, va llegando el hombre que hacía. Y si le pega, le pega, Pumpido. Otra para Tapia, sobre la derecha. El envío cruzado. Y Rinaldi. Quieren pasar, eh. Atención, va llegando Jarabina, sale Pumpido. Quieren pasar, digo, individualmente. Qué bien el arquero de River, eh. Llegando justo. Y ahora vamos a ver. Sigue en forma intencionada. Chocó Jarabina con Pumpido. Melgar, Dina, Tarek. Tapia. Ahí va Tapia. Tapia. Es deproporcionado el trabajo que les cuesta. Acceder a una jugada con posibilidades de remate. Están despejando ahora Hoyos. Ruggeri. Melgar. Le pego Melgar. Y va adentro. O la artigo sea, el arquero que se le iba. Se va a ir Hoyos en Boca. Va a ingresar con el número 15, Claudio Dix. De derecha, que pega abajo. Palo derecho. Y el giro de esquina para Boca. A ver ahora, va Graciani. Pasadito Traps. Casi llega Jarabina. Va a rebate. Casi el gol de Tapia. No lo puede creer nadie lo que ha hecho Pumpido ahora. Esta no se puede creer. Porque él va a salir. La pelota pasa después. Y cuando vuelve sobre su arco, encuentra en el camino otra vez el balón sobre el travesado. Pumpido levantó los brazos. Pece de Jaldo está jugada. Viene el centro. Sale otra vez Pumpido. Ahí quedó. Le pegue. Corre, sí. Con la chicochea. Vale, pegó. Palo, palo. Ese es Tapia. Le pegó Tapia. Claro, se vuelve a atravesar. Qué bien le pegó la chicochea. Con qué violencia puede ver que esa chicochea con el palo. Queremos que de aquí en la chicochea con el palo. Queremos que de aquí en más, nos pasen mayores. Otro que uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Terminó el partido, señora. River le ganó a Boca. En la cancha de Boca. 2 a 0